Viene Jordan Acheu, Colomerado notable, Pelistre, la marca de Arrascaeta, coloca por derecha para Darwin Núñez, la pide Suárez por el segundo palo, Darwin para él, falla a los ganeses, dale Lucho, enganchó, dale Lucho, Suárez atajó al arquero, rebote, gol, 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 gol de Arrascaeta, gol, Georgian, gol, gol. Gol, gol de Uruguay, Georgian de Arrascaeta, Pelistre en la marca colaborando, Darwin con el centro al segundo palo, fallaron los ganeses, enganchó a Luis, atajaron pero en el rebote atrompello de Georgian de Arrascaeta, Uruguay 1, gana 0. El penal errado fue un mazazo para gana, y desde ahí en adelante Uruguay creció con convicción anímica, pero también empezando a jugar más al fútbol, con mayor participación de Arrascaeta en el juego, con Pelistre muy picante, con Darwin queriéndolas todas, con los volantes empujando desde atrás, todo en este último tramo posterior al penal fallado, o mejor dicho contenido por Rochette, enorme lo que fue la situación en la que Suárez adentro del área, recibe un pase, no de los mejores, puesto por Darwin Núñez, sin embargo la fortuna hace que le quede a Luis, enganchó, definió y apareció Georgian para empujar lo que empujaron 3 millones, Uruguay arriba, Uruguay con la chance intacta, Uruguay que así se mete en octavos. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía, por el espectáculo. Ya estoy con Willy, hay tiro libre para Uruguay, le va a pegar Matías Oliveira, veremos si toca en corto, busca la pelota directamente al área, ganamos 1 a 0 con gol de George, en Arrascaeta, Rochette le atajó un penal a Andrea Llego, avanza Uruguay, la viene trayendo Oliveira, soltando atrás con coates, voy Willy, dale. Informa Prodeco, soluciones decorativas para el hogar. Por una contractura, Lionel Escaloni no podrá contar mañana con Ángel Di María para el encuentro entre Argentina y Australia. Pelistri, pelota ahora para Darwin Suárez, abrió notable, viene Georgian, le pegó, gol, 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 Uruguay no más, gol, Georgian, gol, de Uruguay, gol, de Arrascaeta, gol de Uruguay, carajo. Otra vez peleando la Suárez, tremenda pelota en segundo palo, y Arrascaeta le pegó de primera de volea, Uruguay 2, gana 0, Georgian, te amo. Este es el Uruguay que me vendieron, este es el Uruguay que compré, el que adelanta líneas, el que juega en equipo, el que se tiene confianza, el que busca el arco de enfrente, el que quiere ser protagonista, el que impone condiciones, el que ante selecciones parejas, trata de marcar con diferencia de jerarquía individual, ese es el Uruguay que estoy viendo en esta media hora, así tiene que ser, y que nos sirva de aprendizaje, si tenemos la suerte de clasificar, este es el Uruguay que tiene que seguir adelante en la Copa del Mundo. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía, por el espectador.